Estamos en la conferencia de prensa esperando al nuevo DT. Esperamos su llegada en cualquier momento. ¿Ya se nos peló? ¡Señores, señores! ¡Bravo! 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 ¡Surti, Surti! ¿Cuál va a ser el incentivo para el equipo? Uniformes nuevos del Arsenal. ¡Bravo! 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 ¿Qué medidas están tomando para ganar el próximo encuentro? Próximo encuentro contra anónimo. Quiero decir antes que nada que es un rival al que respetamos mucho. Que se para muy bien en la cancha.